La presidenta municipal, Andrea Herrera, presentó un recurso de revisión del acuerdo de la sesión municipal del martes 21 de mayo, donde de manera secreta se tomó la decisión de elegir a los dos representantes de la sociedad civil ante la Comisión Especial del Plan Regulador. Este recurso fue aprobado por los nueve regidores y se dejó sin efecto ese acuerdo. La Secretaría de Regidora y Presidenta del Consejo Municipal de Pérez Celedón procedo a interponer formal revisión del acuerdo municipal número 4 de la sesión ordinaria 3 de 2024, celebrada el 21 de mayo de 2024, por los siguientes argumentos. 1. Sobre la admisibilidad. Primeramente, es necesario efectuar un análisis de la admisibilidad de la revisión del acuerdo municipal número 4 de la sesión ordinaria 3, celebrada el 21 de mayo de 2024, en donde dicho acuerdo no se encuentra en firme, lo cual hace susceptible de la presente revisión, aunado a esto que es una facultad otorgada en el numeral 27, inciso C, del Código Municipal, de la que los regidores municipales de solicitar la revisión de acuerdos, cumpliéndose tal supuesto en virtud de que la suscrita ostenta el cargo de regidora municipal del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Posteriormente, la presidenta municipal hizo el nombramiento de esas personas y dejó a los mismos electos como son José Barrantes Acosta y Juliana Hidalgo Vázquez. En el caso de José Barrantes es ingeniero, topógrafo y catastral, con capacitación, ordenamiento territorial y planes reguladores. Y Juliana Hidalgo es licenciada en ciencias geográficas con énfasis en entrenamiento del territorio. Ellos se suman a los representantes de la municipalidad, como son Wendy Esquivel y Aarón Mesén. Estas cuatro personas se integran también a esta comisión especial, donde ya fueron nombrados los regidores, José Calderón del Partido de Nuestro Pueblo, Andrea Herrera del Partido Frente Amplio y Carlos Úñiga del Partido Unidad Social Cristiana.